Ayer se aprobó en sesión de Cabildo el proyecto de presupuestos de egresos del municipio para el 2018, el cual contempla un monto superior a los 845 millones de pesos y sobre el que el alcalde, Oscar Almaraz, dijo cumple con guardar el equilibrio financiero principalmente, logrando con ello la estabilidad de los ingresos con los egresos. Además, puntualizó que es un presupuesto que contempla todas las previsiones salariales e incrementos para los trabajadores del ayuntamiento en el 2018, así como un aumento del 11% en gasto para obra pública, además, todo lo relativo al gasto corriente y que va a mantener una disminución del 4% en este rubro.